Bueno, Luis, lo que es la actualidad informativa... Bueno, sí, eso es lo que dirijo. No me duele el reloj, no sé por qué me tienes que... Porque ese es un chiste. No me va a durar el reloj, si el reloj ha muerto hace ya no se sabe cuántos minutos. El reloj no, lo que muere es el tiempo. El reloj, pero el tiempo no muere, morimos nosotros, humanos. Bueno, a ver, segundo día, balance ya más en frío, balance de las reacciones, que son más entretenidas muchas veces. Porque a mí una cosa, Luis, y me hemos vivido años, Raúl, bienvenido. Hola, buenos días. Es que cada vez se digieren peor los resultados y al mismo tiempo sacan a gente, a Mindundis, cada vez de menor entidad, no solo intelectual, sino menor entidad en el partido. Porque que sacan a esta pobre Ester Peña a explicar lo del PSOE en un minuto, como lo midieron, que eran 13 segundos, me parece. O 30 segundos. O 30, me parece. Pero vamos a ver, o sea, hombre, es que ha sido un batacazo como nunca en la historia del PSOE, y además un cambio del modelo político. Pero es el mismo fenómeno, es decir, la descapitalización de talento de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, pero en el caso del PSOE es llamativo, pues ha convertido la política, eso, en una juerga donde aparecen algunos aficionados voluntariosos que no tienen demasiado talento y que meten la pata de una manera notable. Por eso sorprende tanto que ayer Sánchez, en una de las reacciones que yo no me esperaba, y más surrealistas del mundo, dijera que, claro, la culpa la tiene la descapitalización del liderazgo del partido en los territorios. A los que ha privado les ha costado a todos los territorios, a algunos que eran seguros, estoy pensando en Valencia, en Aragón, etc., él les ha costado, les ha cortado la cabeza. Entonces, claro, pero si es que la campaña la ha hecho él. Eso es. Él y Zapatero. Exacto. Que yo no me cansaré de repetirlo porque me parece que eso es una cierta justicia poética o histórica porque Zapatero, yo cuando veía que Zapatero era el gran valor, la gran apuesta que tenía para revitalizar a un partido, que él hundió. Claro. Es decir, el hundimiento del partido estadista empieza con Zapatero. Bueno, y termina porque ni siquiera se presenta a las elecciones, ¿te acuerdas? Cuando la crisis... Ni siquiera le regala la mayoría absoluta a Mariano. Después de haber conseguido, si no te vas a presentar las cosas de otra manera, pero el legado que dejó Zapatero era la pérdida de todo el poder territorial. No digo de la gran parte del poder territorial, era el de todo el poder territorial que estaba en juego en aquellas elecciones. Yo creo que a Sánchez se le debería haber ocurrido esa comparación antes de decir ayer las tonterías que dijo en la ejecutiva federal de su partido. ¿Qué pasa? Que entonces tampoco había líderes territoriales, pero sí luego recuperaron varias comunidades autónomas. O sea, Zapatero perdió Extremadura. Zapatero perdió Asturias. Que era imposible perder. Perdió Castilla-La Mancha. Es decir, los feudos que tradicionalmente han sido el partido. Todo eso lo perdió Rodríguez Zapatero. Zapatero sumió al Partido Socialista en una crisis de identidad absolutamente furibuna. Bueno, de la que no ha salido. Pero como en julio hubo la carambola y tuvo bastante presencia en la campaña, hay quien le atribuyó parte de... Y él mismo se lo atribuyó, porque él tiene una idea de sí mismo extraordinaria. Pero bueno, el argumento este que están diciendo todos a la vez de que no es castigo a la amnistía, porque los que votaban al PSOE se han ido al BNGA, que también apoya la amnistía. Para empezar, es mentira. Pero bueno, aún siendo cierto, lo que demuestra es que sí influye la amnistía. Porque precisamente si se produce un trasvase automático y tan grande de votos del PSOE al BNGA, es porque el PSOE ya es igual a los separatistas. Se ha mimetizado y, por lo tanto, el voto da igual votar a uno a otro. Y ha desaparecido, se ha diluido. Pero tampoco es verdad del todo. Porque no toda la subida del bloque se explica por voto recibido del PSOE, ni todo el voto que pierde el PSOE se va al bloque. Primero, están las mareas. El otro día Abascal decía, cuando quería culpar al PP, que el BNGA en 2016 solo tenía seis escaños. Es verdad, pero no decía que las mareas tenían 14. Y las mareas eran veiras, eran nacionalistas también. Bueno, eran nacionalistas con Podemos. Eso por un lado. Luego, el BNGA ha recogido mucho voto abstencionista de gente que con Feijó no votaba porque lo daba por imposible el cambio. Y ahora sí se pensó que había una posibilidad y ha recibido votos. Y el PSOE pierde votos que no se van al BNGA. Veamos Vigo. En Vigo, Abel Caballero saca casi el 70% de los votos y ahora el PSOE se ha quedado en menos del 20. El BNGA tiene el 30 y pico. Es verdad que es desastroso porque ha sido el partido más votado en Vigo. Pero parte del voto de Abel Caballero es evidente que se va al Partido Popular. Entonces, las cosas no son tan sencillas como decir... No, el resultado del PSOE es malísimo por Sánchez y por su política de la amnistía y su política ya de estos años de convertir al PSOE en un partido separatista. Entonces, evidentemente, la gente... Si es lo mismo el PSOE que el BNGA y el BNGA tiene una candidata mejor, pues votan al BNGA, lógicamente. Yo estoy de acuerdo al 50%, Raúl, en eso. Ya lo discutíamos la noche electoral porque Federico también sostenía... Bueno, Federico y muchas otras personas más listas que yo, ¿eh? Por lo tanto, ellos tienen razón, pero yo no lo termino de ver. Yo creo que la amnistía le ha provocado al Partido Socialista sobre todo un frenazo terrible en su expectativa de crecimiento. Es decir, hay muchos socialistas que no van a votar al Partido Socialista mientras el Partido Socialista sigue en esa deriva. Y eso le coloca un techo y le impide su crecimiento. Pero si hubiera de haber influido la amnistía, en mi opinión, el Partido Popular tendría que haberse beneficiado de eso. Porque el Partido Socialista, el Partido Popular en este momento, y en eso sí que estamos de acuerdo, es el único partido que te garantiza una protección frente a esa política de destrucción de España. No, es una revolución, pero en su versión. Subió 70.000 votos con un candidato nuevo. Subió 70.000 votos con más participación, pero no se ha mostrado más porcentualmente el porcentaje del mismo. Sí, pero con otro candidato. Sí, yo no digo que no tenga un gran mérito. Lo único que te digo es que todo esto que ha pasado con la amnistía, que tampoco es tan nuevo. Es decir, es verdad que es nuevo la amnistía, pero la política de entreguismo a los independentistas... Yo me refiero más a eso. La amnistía es el colofón, digamos, pero viene de todo... Yo creo que eso de alguna manera ya está descontado. Es decir, las personas que tenían que tomar nota de que esa es la política del PSOE ya la han tomado. Y el Partido Socialista está condenado, y eso es lo que a mí me parece que es trágico, para el Partido Socialista está condenado, a no poder crecer, a desaparecer. Y hay otro dato, que para entender lo que es el PSOE en Galicia, cuando le ha ido bien, los dos grandes alcaldes históricos en Galicia, de las dos grandes ciudades, son Francisco Vázquez en La Coruña, y ahora Abel Caballero en Vigo. Ambos son los únicos políticos que hablan español, que no usan el gallego, y que tienen un perfil muy antinacionalista. Y ahí es cuando al PSOE le ha ido bien. Pero en las zonas urbanas con políticas no nacionalistas. El PSOE, que es donde tenía su fuerza municipal, digamos de la izquierda eterna, porque ya votas contra, etcétera, bueno, es que ahí se ha diluido. Lo de Vigo es el caso que yo no he visto. O sea, pasar del 70 al 20, es decir, realmente tienes que hacer un enorme esfuerzo. Sin embargo, ayer Sánchez, en el Comité Ejecutivo, hace, digamos, un halago hacia la política municipal frente a la autonómica. Y él yo creo que estaba pensando en Cataluña, en algunas localidades de Castilla y León, donde todavía mantienen algunos ayuntamientos importantes, y también en algunas alcaldías. Pero Abel Caballero no estaba. No estaba, se ausentó. Estaría Inés Rey, que es la alcaldesa de La Coruña, con muchos menos votos que Abel Caballero. Y también en alguna alcaldía, lógicamente, del País Vasco, que es ahora donde se están centrando todas las miradas. Pero fíjate que, por un lado, dice que los líderes locales son buenos si son municipales, porque no se presentaban, y en cambio son malos si son autonómicos. Pero si en ambos casos, es que, repito, es que yo no sabía los votos de Vigo. ¿Cómo puedes pasar del 70 al 20% más que por una desfiguración ya de tal calibre del partido que la gente te deja de votar? No es que se vaya a votar. Primero, unos se van a su casa. Muchos leínas se van a su casa. ¿Tú crees que Abel Caballero votó al BNGA? No. ¿Y crees que votó al PSOE? No. Pero si el pobre Vesteiro, que cuando comentábamos que se quería quedar aquí, que no quería volver, faltó arrestarlo y meterle con la... poner la mano en la cabeza y meterlo en el coche, tú aguanta y te vas a aguantar porque eres el candidato. Yo no, yo no. Sí, sí, tú. Para luego insultarlo. Vaya falta de liderazgo, pues chico, déjale que se vaya, ¿no? No, pero ayer quedó clarísimo. Quedó ya claro por la noche, pero es que ayer todas las declaraciones fueron... Vesteiro. Mira, una de las contradicciones más llamativas en las declaraciones de ayer en la resaca fue, porque si se ponen de acuerdo, pues que se pongan de acuerdo. Ya que hay argumentarios, pues chico, que el argumentario sea coherente y que no se desdiga a sí mismo. Pero tú escuchas, por ejemplo, a Óscar Puente, que es incapaz de quedarse callado, ve un micrófono y de repente... No, como dice Tella, enseguida baja del árbol y habla. Sí, sí, pero vamos... Entonces decía, y él se puso a sesudo y dijo, no, aquí hay que hacer una reflexión muy profunda. Ya preludiaba un poco lo de Sartre, diciendo, el poder territorial, tenemos un problema territorial, hay que asumir el problema territorial. Y al mismo tiempo, Esther Peña, esta gran oradora que hemos descubierto recientemente, decía, no, no, si tenemos muy claro lo que hay que hacer. A nosotros, cuando nos ha dado por insistir en un candidato y cuando hemos dado oportunidad, nos ha ido muy bien. Cuando ganamos las elecciones en Galicia es porque teníamos un candidato que duró. Lo que tiene que hacer Besteiro es más de lo mismo durando y eso es lo que vamos a hacer. Digo, chico, pues entonces ya me explicarás dónde tienes el problema territorial. O no tienes líderes y no tienes un discurso o no tienes una identidad territorial o sí que la tienes y lo que tienes que hacer es perseverar en ella, que parece que es lo que... Pero es que yo creo que hay un problema tanto en el PSOE como en los palmeros. Por ejemplo, se han olvidado del gobierno de Tauriño. Ahí era. Está Angélica Rubio, que yo no sé quién es porque no he sido los medios, sé que es una más, pues es como Angelines, Barcelona, es joven y tal. Dice, bueno, es por primera vez el PP puede ser derrotado. Al PP lo han descabalgado dos veces. La primera es por la moción de censura de Barreiro que vivimos en primera persona. Fue un caso de corrupción escandaloso cuando tenía Antolín Sánchez presedo del PSOE que le llaman Tontolín. Sí. Porque era el más flojo de todos, de un parlamento brillantísimo, hay que decir. Eso de presidente pusieron a González Lassi, no a... Claro, porque no lo querían poner. Bueno, pero es que luego cuando llega el bipartito, que no lo han... Sí, lo contabas tú el otro día en la tertulia también, que nadie ha hablado del bipartito y deberían haber hablado porque el PP ha hecho una campaña muy mala. La base social del PP, la movilización ha sido impresionante. Es decir, el aparato del PP ha respondido, pero vamos, es un aparato engrasado. Yo vi las imágenes de los dos últimos actos en La Coruña y en Orense y eran... Y eran... Sí, pero... Siendo muy malo el bipartito, de todas maneras, Tauriño, comparado con el socialismo actual, y Anxo Quintana era considerado por la UPG un moderado despreciable. Él no era de la UPG, era de los partidos pequeñitos. Como Beiras también. No, pero ahora que estamos en manos de los terroristas, es que... Decía Cristina Lozada, y yo eso también lo quiero ver, porque hay una tradición cainita. Todos los partidos totalitarios se matan entre sí. ¿Por qué? Porque el caníbal quiere comerse al otro, al semejante, es una cosa así, y los partidos comunistas son caníbales. Cuando no tienen un burgués al que comerse, se comen al camarada de al lado. Siempre ha sido así. El modelo... Esos son los trotskistas, que se... Es como la parodia del Frente de Judea contra el Frente Judeo de Liberación. Esos son sus peores enemigos. Pues lo mismo. Vamos a ver, porque eso fue una apuesta, digamos, por la utilidad de llegar al gobierno como sea, porque les hicieron creer que había una gran oportunidad, para acabar con el PP. Candidato nuevo, gran follón, Sánchez, toda la propaganda, Tezanos y tal, pero es que yo creo que el BNK está tan lejos del poder como lo ha estado siempre. Otra cosa es que el PSOE se quede en la nada, pero yo no creo que el BNK vaya a subir mucho, porque cuando te vota casi la mitad del censo al Partido Popular, esos no van a votar al BNK jamás. O sea, la capacidad de entrar ahí es nula. Han entrado en el electorado del PSOE, pero ese electorado tampoco es fiel. De hecho, ya tuvieron hace bastantes años con Beiras un resultado similar, no tan bueno, pero cercano, de más de 20, y luego se volvieron... De la intervención ayer. Y se mataron en cuanto se mataron, pero el problema es que yo al PSOE no le veo capacidad de recuperación. Hoy leía a Pedro Bofill, que es de la época, digamos, alfabetizada, de la época de Felipe González. Es diferencia de Redondo Terros, que escribe muy bien y tal, pero es lo mismo, es una generación que hemos vivido en el final del felipismo y que tenía, pues como Enrique Mújica y tal, como esa gente del felipismo fetén, tenía primero una idea de España, una idea antiterrorista, el Estado de Derecho, eran europeístas, eran pro-israelíes, es decir, es que no sé, es que tú ves Jorge Semprún, Toni Asunción, Enrique Mújica, Boyer, Paco Vázquez, Boyer, Solchaga, o sea, es que no se parecen absolutamente en nada a esto, que es más Kirchner o la Siriza o cualquier Barufakis, o sea, lo que más se parece ya Sánchez es, a Barufakis, que era un líder del tercer mundo en el sur de Europa, pero es que yo no le veo salida a Sánchez, no le veo de ninguna manera, o sea, yo es que creo que él ha entrado ya, ha metido al partido en una... Ayer Efejo, en su intervención en Galicia, destaca dos cosas, yo una que no me creí, que es que él decide hacer campaña en primera persona para evitarle a rueda los golpes, eso la verdad es que no acabé de querérmelo demasiado. Y yo, en cambio, eso... Otra segunda parte en donde habla de las terminales mediáticas del Sanchismo y de Pedro Sánchez y hoy lo vemos ya hoy en portada en el diario El País, apertura en la cadena SER, bueno, se hace en eco de una resolución de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, Suiza cuestionó la investigación por terrorismo del caso Tsunami, la Oficina Federal de Justicia, bueno, suspende una rogatoria del juez García Castellón al ver que no hay pruebas de implicación en los hechos en el caso de Rovira y el país helvético, Suiza en este caso, pregunta por los efectos de la futura ley de amnistía, hoy es el titular a cuatro columnas, es la noticia de apertura en la SER, lo que no cuentan, por cierto, es la información que publica hoy Voz Populi sobre el caso Tsunami, que es que el jefe policial que actuó en el asedido del Prat ha irrumpido en la causa y se ha ofrecido a declarar como testigo. A declarar en contra de Puigdemont. Bueno, yo creo que lo que hay detrás es que ahora se descorren las cortinas, el tiempo corre y por lo tanto, como hay que llegar a un acuerdo, aunque hayan pedido una prórroga, igual, es decir, pero 15 días y se acaba, ya no hay más. que una prórroga de 15 días es dos semanas más. Y esto, pues a partir de ahora, en plena resaca electoral, te lames las heridas y sigues adocinando con Puigdemont. Y esto lo que refleja es que ellos, como no tienen alternativa, están en un callejón que no tiene salidas laterales, es que o corres hacia adelante o te pilla el toro, con lo cual, pues no tienes más remedio que correr hacia adelante. Y ahora, pues la amnistía, la amnistía en unos términos y en los que además yo sigo creyendo, a mí me interesaron mucho, digo, por si cambiamos el asunto, si no sabemos, pero a mí me interesaron mucho las declaraciones que hizo el viernes, pasaron muy inadvertidas porque estamos en plena campaña electoral, Aitor Esteban, hablando... Aitor, el del trator. Sí, le hicieron una entrevista en Onda Vasca, y entonces él ahí se explayó contando con las fuentes que él tiene, que son buenas, porque él está ahí en la pomada y habla con unos y con otros y entonces él dijo que no veía ningún acercamiento en la ley de amnistía, anunció ya antes que se produjera que se iba a producir una prórroga porque no había manera de llegar a un acuerdo y nos dio la sensación o por lo menos yo percibí la sensación de sus palabras de que Junts estaba absolutamente enrocada en... O le dan lo que piden o no hay nada que rascar. Es más, dijo, y además, como no se lo den, ha hecho un convoluto con los presupuestos, o sea, quiere decir, si no hay amnistía no hay presupuestos. Yo estoy convencido de eso y además por un elemento añadido. En el fin de semana lanzan la cometa de que no importa que no llegue a todos la ley de amnistía porque luego ya los indultarán. Claro, ya los indultarán con la confianza en la palabra de Sánchez que tiene Puigdemont y además, vista la situación de los jueces, bueno, eso y nada es lo mismo, es casi peor. Dice, bueno, entonces, ¿cómo que nos indultarás pero que la ley de amnistía no nos alcance? Entonces, ¿para qué hacemos una ley de amnistía? O sea, hemos borrado para 1.400 pero no para 4.000 y además, obsesionados por dos cosas, meter a Putin, es decir, quitar el delito de alta traición, que mira a Putin en estos momentos qué cartel tiene en el mundo y en Europa en concreto, etcétera, y luego lo del terrorismo, que hay terrorismo bueno, humanitario, que no puede ser, que no puede ser, que eso ya está en marcha, que eso muchas veces lo dice Luis y es verdad, yo no tengo así un gran aprecio por los ropones, como dice Raúl, pero es verdad que cuando los jueces se ponen y se ponen y un juez es lo más parecido a Dios dentro del género humano, por eso son como son, pero cuando ya se ponen y empiezas a atacarlos y empiezas a insultarlos, entonces ya es un páncer, o sea, es una cosa peligrosa y lo del terrorismo es tan evidente, yo sin saber lo de este señor que va a colaborar, claro, es que se lo lleva por delante el juez, es que quiere pactar, cosa lógica, cuando hay una causa que sigue adelante, enseguida dice, oye, oye, que yo soy un mandado, yo declaro, me comeré un año, pero el que se tiene que comer los 20 es este, que yo no era, a mí me dieron la orden de asaltar el Prat, ¿cómo? pues el día tal, a la hora tal, y cual, esa historia en Suiza, no vemos pruebas, bueno, tampoco han visto pruebas otros en otra cosa, es igual, si los jueces españoles siguen adelante, siguen adelante, ya puede el país ponerse como se ponga, y mi impresión, hoy sacamos una información, no me ha gustado nada, la información es buena, que dentro del Consejo del Poder Judicial han caído en el, en la enfermedad de la unanimitis, o, en fin, de, de todos votar una cosa, los unánimes, lo de Marchena, con lo de votar sedición, porque así había un voto unánime, que han encargado dos ponencias en el Consejo, una, a uno de los constitucionales, dicen conservadores, no, de los constitucionales, y otro, a los golpistas, que es Marc Cabrejas, que es Pompid, y Sánchez, y entonces, que a partir de ahí, de dos, de dos propuestas, que lo que llama Miguel Ángel Pérez, una propuesta Frankestein, no Frankestein, es Yequilijay, o sea, Bicefalia, no, Yequilijay, es pura esquizofrenia, tú no puedes sacar, y al mismo tiempo, esta mañana, en el comentario de las seis, yo preguntaba, ¿qué falta hacía el informe ese en el Senado? Hombre, te lo ha pedido el Senado. Sí, pero ¿por qué te lo pido? Es el PP, tienes ya el comunicado que hizo el Consejo del Poder Judicial, que lo ha metido en este libro, que está ahí, y que jamás pensé que los jueces pudieran escribir y publicar una cosa tan contundente, déjalo, déjalo, tienes ya la mayoría del Senado, ¿para qué necesitas esas tontadas de Pons? No, es que hay que armarse de argumentos y tal, ayer hicieron el ridículo otra vez, es que parece que no quiere cambiar el peso del sistema de elección, ah, y te enteras ahora, o sea, asaltaron el Poder Judicial en el 85 y ahora, en el 24, te enteras de que es que no lo quieren cambiar, ¿para qué crees que lo cambiaron? Para que no sea el Constitucional, para tomar el Poder Judicial, pero chico, es que yo no sé ya y tenemos una edad para haber aprendido, no aprenden nada, siguen con los mismos complejos de toda la vida. Sí que es verdad que luego todos esos informes se añaden a la ley, o sea, todos esos informes que se solicitan luego van en el acompañamiento, o sea, pero esos informes tú metes el comunicado, es insumible. En este caso, al menos, la negativa queda muy clara a ojos de la Unión Europea, que lleva mucho tiempo exigiendo que se cambie. La Unión Europea al final aceptará lo que en España se imponga, pero en España la gran cuestión es la guerra judicial, porque esto es una guerra entre Marchena y Pupido, y al final, cuando yo pensaba, cuando yo me pongo a hacer este libro, yo era muy pesimista, pues yo digo, mira, voy a reunir todo lo que he escrito en Libertad Digital todos los domingos, que son ensayos muy trabajados, porque hemos llegado aquí y este ha ido desmontando el Estado de Derecho paso a paso con la complacencia de Ciudadanos y la colaboración del Partido Popular, sobre todo Casado y Teodoro. Pero entonces se produce la ley de amnistía y la rebelión de las togas, que es el ensayo gordo, que son 40 primeras páginas del libro. Yo, ahí sí que me quedé atónito, porque eso es como en 1808, ¿quién iba a pensar que España se iba a rebelar contra el primer ejército del mundo si no se había rebelado contra nada? Bueno, ¿eso qué hace? Eso equilibra la situación. Es decir, pero no le quita peligro al proyecto de Sánchez, que sigue siendo el que es. Él ya tiene el Constitucional, tiene el Tribunal de Cuentas, tiene la Fiscalía y va por el Consejo, que es además llegar al Supremo y poner jueces rojos de una minoría rabiosa para 20 años. Y ese proyecto, que es letal para la democracia en España y para el Estado de Derecho, sigue ahí, sigue intacto. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado el momento de juego, digamos, la expectativa, la capacidad de resistencia. No sé si fuiste tú o quién lo decía el otro día, el resultado de Galicia para Marchena. Es un aval, es decir, el pueblo está con nosotros y es verdad. Es decir, se vio cuando salieron a los jueces, salen los jueces con sus ropones a las escalinatas de la audiencia, las asociaciones judiciales, los fiscales, hasta los inspectores de Hacienda y sale la gente a la calle y salen dos millones de personas a la calle y la primera vez que había una cita electoral para ver qué pasaba con la amnistía, eso sí eran tan importantes, lo que te sale es un rechazo frontal. Eso para los jueces y para los fiscales del Supremo es una cuestión de honor pero también de respaldo y necesitan respaldo político y yo creo que ahora está... Yo diría que no tanto por el triunfo del PP como por lo que hubiera supuesto que el PP perdiese y que se abriese en Galicia otro gobierno declaradamente... No, no, son las dos cosas son inseparables. Sí, evidentemente, pero el efecto de un gobierno abiertamente separatista en Galicia también en contra del Estado de Derecho a favor de la amnistía y demás hubiese sido letal, letal. Tenemos que recomendar al Colace el Federico o enviárselo a quien lo necesite según la teoría de Luis. Mira, yo se lo voy a mandar a Ramón Álvarez de Mon porque a pesar de que en esta casa no lo reconoce es el que dio la exclusividad de Mbappé. Pues me parece muy bien. Bueno, pues nada, para él. ¿Pero está debilucho? No, no, pero... Si tú está debilucho ¿para qué le vas a mandar? Estaba afligido, estaba afligido... No empecemos, Luis, que ya sabemos aquí cada hora... Te tengo medio convencida. ¿Tú a quién le recomiendas un...? No, no, te explico. Pero ayer Juanma Rodríguez que se resiste le sigue llamando a engañé en lugar de desengañé es lo que debía hacer. ¿Vienes a Mbappé? Disfrútalo. Bueno, hasta que no le veamos en el terreno, Federico, no... ¿Otra? No, no, yo es que no... Yo no derramaré una sola lágrima si no viene. Que quede claro. Luego si viene disfrutaré de él suponiendo que me haga disfrutar. Claro, claro, esa es otra. ¿Cómo no te va a hacer disfrutar? Hombre, el mal no juega el chico. No, no, no. El mal no es. Es el Bernabéu, habrá que verlo en acción. Yo estoy con Juanma, estoy con Juanma. Pero vamos a ver. Con la cel. Claro, como ahora sois nuevos ricos, como tenemos a Beringa, a Camavinga y tal, pero nos falta la guía. Márcate un detalle. Es el mejor. Y dale el con la cel a Esther Peña. ¿Quién lo necesita más? No, que no, que no. Ahí sí que no. Ahí sí que no. Ni calcije, no. Pero vamos, de ninguna manera. Mi antitusivo, mira, el que estoy tomando yo, que es Grintus, que es muy bueno. Pues no lo tomes, Esther. Vamos a enviar el colacel. No, no, yo al enemigo, no son adversarios. No es el enemigo, es el enfermo. Es una obra de caridad, cura. Son malignos, son malos, malos. No te lo haces llevar por la alma. En todo caso, a Esther, ¿no? Tampoco, que hubiera estado en el lado del bien. Que no, que no, que no puede ser. Lucía Prieto, buenos días. ¿Qué tal si os pregunto a qué edad nuestros tejidos empiezan a dejar de sentirse jóvenes, vitales? Pues seguro que muchos de nosotros erraríamos en la respuesta. Es verdad que depende mucho de la química de cada persona, de la alimentación, de que seamos capaces de frenar el estrés oxidativo y le demos vitalidad, consistencia a nuestros tejidos, a los que vemos, es decir, a la piel, pero también a los que van por dentro, a los que no vemos. Y para este reto tenemos que apuntar directamente a la producción de colágeno, una proteína presente en casi todas las estructuras de nuestro organismo, que nos ayuda a sostener, a lucir jóvenes, insisto, por fuera y también por dentro. Y ojo, porque ahí va el lato, los niveles de producción de colágeno empiezan a descender a partir de los 35, más o menos, cuando somos todavía unos chavales. La forma más potente e inteligente de reforzar la producción del colágeno se llama Colacel Antiox del Mundo Natural. Lo hace tan potente y efectivo su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y también la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista, farmacéutico, llamen a 914460000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es Bueno, Naya, ¿qué me cuentas de qué novedades tenemos en el Corte Inglés? Te cuento que tenemos financiación total en el Corte Inglés para lo que podamos necesitar. Qué fundamental es eso. Y además te van a aglutinar todos los tickets si necesitas para clientes con tarjeta del Corte Inglés con hasta 12 meses, pues mira que puedes... Aglutinar todos los tickets, qué diablos. Puedes financiar no solo un artículo que te compres un sofá. Si te compras un sofá, una manta y una alfombra, todo te lo hacen en un ticket con el servicio de carta de compra y lo recoges todo y lo abonas en un solo punto y así puedes financiar todo en un solo ticket. Bueno, pues infórmate y solicítalo al personal de la tienda más cercana, Luis. Tienes gastos, todo, en lugar de... Eso es, financiación total en tienda web y app hasta el 21 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés sujeta a aprobación, consulta condiciones y exclusiones, Luis, en elcortingles.es. Muy bien. Tenemos que ir a hacer una pausa, pero os cuento que en los desayunos del Ateneo, que es el nuevo evento madrileño por excelencia, hoy se concentraban... El presidente, que es un chico de la época de estar más listo de la mañana. Te invitó a los desayunos del Ateneo. No, no, a comer, cenar, a lo que quiera, a lo que quiera. Gran seguidor, etcétera. Todo es mentira, pero no del todo. Es como la época de Iván Redondo y tal. Lo primero me invita a la Moncloa, cosa que jamás hizo Mariano. Es cierto que el Ateneo está viviendo como una segunda etapa, la están tratando de, digamos, volver otra vez a revivir, ¿no? Lo quiere convertir en un Ferraz con... Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, fíjate, esta mañana estaban citados allí, citadas, Yolanda Díaz, Pilar Alegría y el Masaiz, bueno, pues para el desayuno este del Ateneo, pero han salido corriendo, estaban los medios esperando para hacerles preguntas sobre las gallegas y han salido corriendo. También está, por cierto, Yunqueras, así que estaremos pendientes de lo que... Pues mira, Yolanda Díaz está vendiendo un récord de silencio, porque por lo menos ayer habló Sánchez, no tenía más remedio, pero Yolanda Díaz, hasta donde yo sé, todavía no ha dicho esta bucasmía. Por eso estamos allí, sí. Bueno, una cosa que pasa con las cotorras argentinas es que pronto se quedan mudas. Hacen el mismo mal, que sabes que tenemos una invasión de cotorras argentinas. Terrible. Además, no hay manera de acabar con ellas. No hay que matarlas, que es lo que hay que hacerlos. Pero hay que matarlas. No hay alteraciones como las ratas. Están acabando con los gorriones, se están acabando con todas las especies autónomas. Como había una cosa que inventó mi viejo amigo Javier Domingo, que en paz descanse, que fue el que creó en una cosa las cucarachas. Decía, no se lamente, mátelas. Bueno, pues que tuvo muchísimo éxito. Pues lo mismo. Es que los jabalíes están entrando ya a las casas, a la puerta a comerse las basuras. Hay que matar a los jabalíes. Hay que matar a los lobos, porque si no matan a las ovejas. Tanto ecoverde y tanto ecomemo. Mira, de eso no hablarán en el Ateneo. No, no, no. Bueno, una pausa, seguimos. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Nunca hay una gota, pero ni aunque la pida rueda. O sea, nada, nada, nada. Fielos secos, despejados. Pero en ninguna parte de la provincia. En ninguna parte. Oye, ni los archipiélagos. Nada, nada. Mañana o pasado, el febrillo es loco, dura todavía, imagínate. Pero en Madrid, fíjate, 19 grados de máxima, paseo, perfecto. En Murcia, en Murcia lo de las criptoteodoro, es que estamos ya en 29 grados de máxima. Oye, entre 29 y 30. O sea, ojo, en Murcia. En febrero, en Murcia. Y el cambio, en cambio en Soria. Y tú sostienes que lo del cambio climático es un cuento chino, ¿no? No, yo lo que sostengo es que el hombre no puede cambiar el clima de la Tierra. Que eso es lo esencial. El cambio climático ha existido siempre. Pero que el hombre puede cambiar el clima es mentira. Es absoluta. Mira, el otro día en... Alguna cagada que otra siempre contribuye. No, lo que puede estropear es el paisaje. Pero el clima, limano. Y sobre todo, el hombre europeo. Porque los chinos también son hombres y siguen emitiendo CO2. Pero aunque... Ya, ya, ya. Aunque lo hicieran. Sí, sí. El otro día vino una catedrática que ha publicado, que se veía uno de los mejores libros que existen sobre el paleolítico. Que es una española que ha dedicado su vida al estudio del paleolítico en la zona cantábrica. Entonces me lo llevó y además me lo dedicó. Y yo dije, siga usted insistiendo. Entonces él dice, de cuando cambiaba el clima y no existía el hombre. Porque claro, la mejor demostración de que el hombre no puede cambiar el clima es que el clima ha cambiado al margen de lo que haga el ser humano. Y hay ciclos que siempre lo he sabido. Y ahora estamos en un ciclo de siglo y medio de calor que dura 50, 100 años más y volverá a otro ciclo más frío. Pero como toda la vida ha pasado. Yo estudiaba cuando estudié en Historia en Zaragoza con Carreras, que era un grandísimo profesor comunista. Venía de la Alemania del Este, pero era un encanto. Entonces hice un trabajo sobre un libro de Uvieto desconocido. ¿Se conoce de Uvieto? Uvieto, reglajo, verseco, el gran libro de Historia que se lleva en la universidad. Bueno, pero Uvieto tiene uno que a mí me encantaba porque estaba ya con el rollo izquierdista, marxista y tal. Que eran los ciclos económicos en la Edad Media Española y la Reconquista. Entonces tú veías que se podía ir a conquistar Valencia y el Guadalquivir según estuviera el tiempo. Y hay un siglo malo de mal tiempo y malas cosechas que después de conquistar el Guadalquivir se para la Reconquista. Y hasta que no llegan los Reyes Católicos, que es una época buena, pues no hay dinero porque no había trigo, no se recaudaba y tal. Y la verdad, o sea, yo, es que el problema del clima climático lo han convertido en una religión que tienes que creer que el hombre puede cambiar el clima. Es mentira. Eso es mentira. El hombre no puede cambiar el clima. Ni controla los volcanes, ni el eje de la tierra, ni cosa parecida. Y lo que hay es una inmensa estafa con las malditas renovables. No porque me parezca mal que haya energías renovables. El otro día nos explicaba el de Amper que están trabajando en esos enormes molinos en el centro del mar. A mí, que pongan lo que quieran. Y ayer me explicaron de otra, bueno, de las empresas importantes que hay en materia energética, que están trabajando en eso, pero flotantes, en plataformas flotantes, que aún todavía es más complejo. A mí, que pongan en el Atlántico cosas y tal, como en Escocia, más allá de la costa, por más que no te estropee en la costa. Y luego, porque en el caso de las renovables se ha creado una burbuja especulativa corrupta, con la excusa de la Greta Zombie, que hay que creer en el cambio climático porque eso no es negacionista. Pero eso va a cambiar de cara a las elecciones del próximo 9 de junio porque se han dado contra la ley y ya lo han anunciado. Pero se han cargado la agricultura, se han cargado la ganadería y se han cargado el paisaje. Se han cargado el paisaje, porque es una cosa especulativa y lo más claro es Aragón. Bueno, paisaje es verdad que se ha cargado parte del paisaje. Ya el ser humano se cargó el paisaje con unas políticas urbanísticas verdaderamente lamentables. Sí, pero eso es otra cosa. Y además eso se puede demoler. A ver cómo quitas 100.000 molinos de la provincia de Teruel. Que además, que es pura corrupción. O sea, yo veo un molino y no le disparo porque no voy armado. Pero vamos, me dan ganas de estropearlo como sea, de volarlo. Te veo como el Quijote con la larga arremetiendo contra los molinos. No, pero vamos a ver que, insisto, que el clima es el clima. Y el hombre no puede cambiar el clima. El hombre no es Dios. No es el universo. El hombre es el hombre. Que es un ser débil, frágil y como decía Gredo. Y patoso. Y patoso. Y la vida es todo. Decía, al principio y al final. Decía, el hombre es todo, lágrimas y moncólogos. Pero el hombre puede destrozar la tierra. Puede destrozar la tierra a su alcance, el paisaje. Pero el planeta, con su clima, no lo puede cambiar. Ni para bien ni para mal. Como haya un loco que apriete el botón rojo, ya verás tú lo que dura la tierra. Nada. La tierra es otra cosa. Pero el clima no lo cambiará. Se cargará lo que haya. En fin, pues el tiempo está así. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wildet. Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Bueno, Luis Fer, recobrarte. Eso es, Federico. Recordemos que es la ayuda que tienen a su disposición ahora mismo en España cientos de miles de empresas y autónomos que atraviesan problemas, que están acumulando facturas por cobrar y que necesitan soluciones ágiles y eficaces. Recobrarte se las brinda y además sin tener que adelantar un solo euro porque asumen los costes judiciales de la reclamación. Toda la información en el 900 90 90 10 900 90 90 10 o en recobrarte.es. Bueno, y el IBEX 35 que andaba ahí... Ahí, ahí. Ahí, ahí. Y ahí sigue, ahí sigue. No consigue recuperar el nivel de los 10.000 puntos. Está cotizando en este momento en 9.950. Es verdad que con signo positivo, después una apertura en negativo, pues muy tibia en los primeros compases de cotización. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión de hoy y la de mañana. Bueno, a ver, Silvia. ¿Cómo está la temperatura opinativa? Calentita. Preguntábamos esta mañana si los ataques de Sánchez a las federaciones y a los presidentes regionales podrían abrir una crisis en el seno del PSOE. Bien, a algunos les empieza a oler a cadáver político, pero la mayoría considera que el presidente está rodeado de palmeros, de pelotas, que no se atreverán jamás a decirle a la cara lo que en realidad piensan. Y según estos oyentes, ¿qué es lo que piensan los varones de Sánchez? No lo digo yo, mejor que lo cante la jurada. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso danidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón. Es la mañana, es radio. Bueno, vamos a ver, es que estábamos adelantando cosas de la crónica rosa que no puedo adelantar. Vamos a empezar con un mensaje para... He oído enteras, o sea, puedo traicionarte en cualquier momento, en este momento eres objeto de chantaje potencial. Pues fíjate el miedo que me da el chantaje, habla mudita, o sea, me da igual. Un mensaje para Vox, por ahí vamos a empezar, después las opiniones sobre el futuro de Sánchez. Los oyentes la verdad es que contemplan muchos escenarios, la mayoría que no va a pasar absolutamente nada, que puede insultar al que quiera dentro de su partido, que ahí están atornillados. Pero otros invitan a los varones, si son tan valientes, a dar un paso al frente, incluso a irse. Y ya los menos una posible renuncia del presidente en busca de un mundo mejor. Lo que me centro es la reacción de Vox por media, del señor Garriga. Vamos a ver, ¿cómo que está vivo Vox? ¿Cómo que la culpa es del PP y de los medios? Pero por favor, ¿cómo envidio la piña que hace la izquierda en torno al mal? ¿Por qué no puede hacer una piña, por favor? ¿Por qué no se da cuenta Vox que a quien tiene que apoyar es a la derecha? ¿Quién representa a la derecha en España, el PP? Por favor, pues apóyele. Pedro Sánchez no se da eso porque no llega. A mí me recuerda a un traje nuevo del emperador, al cuento. Lo que pasa es que no sé quién es el sastre. Si es Otegi, si es Harry Potter, Pusdemont. Ese elemento se pasó de frenada el día. Aquel que estaba haciendo trampas en las urnas, metiendo sus propias papeletas y que le echan del partido, pero luego le admiten y llega a ser presidente. Ninguno de los socialistas regionales se van a atrever a decapitar al Vox Sánchez. Es más, como este mozo infernal que gobierna, se lo huela, llamará uno a uno a Moncloa y cada uno de ellos saldrá con el rabo entre las piernas. Nadie, ningún candidato a presidencia de cualquier autonomía por parte del PSOE, ni los que son ya presidentes, nadie, nadie va a levantar nada en contra de César. Viva el César, viva yo. Ni ningún estómago agradecido de esos que están ahí de palmeros de Sánchez, va a abrir la boca más de lo que demanda el jefe. Además, si lo tienen bien claro, que se pongan todos de acuerdo y que se marchen del partido y que los dejen solos. Después de estas elecciones en Galicia, todos los socialistas están diciendo a la Sánchez, oye, estás frío, oye, hueles mal, oye, en qué parido estás, pero ninguno se atreve a decirle que estás muerto. Que es el comienzo del fin. Lo que no tengo muy claro es si es el de Sánchez o el del PSOE. Que los varones socialistas espabilen porque Sánchez es un verdadero artista en sacarse de en medio a quien le molesta y colocar sus peones allí donde le conviene. La única cuestión es que no lo echaron del partido, lo echaron de la Secretaría General. Tenían que haberlo echado del partido. Y además luego lo lamentaron. Fernández, Javier Fernández, el que fue presidente por un... que es de lo mejor que le quedaba al PSOE de la época, digamos, humana del PSOE, pues claro, luego lo lamentó. ¿Por qué no lo echamos del partido? Bueno, como ya lo habíamos echado a la Secretaría General, ya no iba a poder. No, 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 no. Es que nosotros no conocíamos al personaje como lo conocemos ahora. Pero ellos sí lo conocían. Pero después del bochorno de que te... encima de que te vean... te descubran ahí detrás de la cortina con la urna. O sea, pensar que después de eso, que te echen como te echaron, te vuelvas a presentar. Nadie podía pensarlo. Entonces, Fernández, nos cebamos con él porque hay motivos por hacerlo, pero la crítica perfectamente puede ser aplicada a cualquier partido político. La estructura que tenemos en España, esa especie de partitocracia en la que los aparatos de los partidos determinan la vía de todos los ciudadanos, a mí me parece que esto es un cáncer que antes o después terminará reventando. Y se generan unas camarillas alrededor del líder, lo estamos viendo en otros partidos, ¿no? En todos los partidos. Mira, las campañas de Galicia... Que le aíslan de la realidad completamente. Yo creo que en las campañas de Galicia, salvo la interna de Galicia, que ha debido ir bien por las movilizaciones y tal, pero la campaña del PP ha sido horrible, la de Vox ha sido criminal, la del PSOE ha sido disparatada porque era apostar todo a otro, y ya lo de Podemos y Sumar ya es de matrícula de honor. O sea, es una cosa... Las campañas al final, Federico, dependen de la formación del equipo que haga esa campaña, ¿no? Desde el punto de vista que muy atraídos por el marketing... Pero es el faraonismo, es una pirámide. Desde el punto de vista estratégico del marketing, la campaña del BNG fue buenísima, es un modelo de cómo presentará una candidata... Es un modelo del PSOE. El PSOE no apoyó a su candidato, apoyó a la otra. Son liderazgos, además, muy fuertes los que también se promocionan hoy en la Voz de Galicia. El titular de apertura del diario es Rueda establece la mejor marca del Partido Popular, superando a Ayuso y a Moreno. Es decir, ya está en la terna, ya ha entrado... Sí, pero al final es la maldad que se encuentra detrás de un titular, o que a lo mejor nosotros interpretamos detrás del titular. La presa de Rueda también es malo, porque Ayuso es la que más le ha ayudado en la campaña. Claro, pero este... Eso es la voz de Galicia, el más consumo interno. De todas maneras es que no se puede comparar exactamente porcentajes, porque claro, aquí en Madrid y Vox tienen mucho más peso que en Galicia. Bueno, ya hay una... Pero detrás del titular ya se desprende una cierta rivalidad por el liderazgo, ¿no? De automóvil, en este caso, dentro del partido. Además, hoy viene el Cenova a ser restringido. Sin venir a cuenta. Sí, sí. Hemos hablado poco de la campaña del Partido Popular. A mí me parece que alguna conclusión debería sacar fejo. Yo tengo una teoría muy arriesgada, que a lo mejor es tarde para sacarla, porque nos puede llevar... Nunca es tarde, Luis. Pero que cada vez que la pienso me convence más a mí. Otra cosa es que os convence a vosotros. Yo creo que Feijó se asustó en un momento determinado, porque la naturaleza de Feijó es la naturaleza del galleguismo amable, del nacionalismo simpático, no sé cómo diablos le llaman. El regionalismo... Cordial. 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 Entonces, cuando está con los periodistas capitalinos, que no sé a quién se le ocurrió ese marjante tontería... Pues a su jefe de prensa. ¿Qué le sale? Le sale el discurso que él lleva adentro. El de, bueno, hombre, pues sí, habría que... Yo creo que hay un factor personal, pero que también es de orgullo. Puede ser. El cachondeo, cada vez que ha dicho, yo he renunciado a ser presidente, se han reído en el Congreso, le han ridiculizado... Pero él tenía que demostrar que era verdad, que él pudo ser presidente. Él hace una entrevista con nosotros, buenísima, que está en un estado perfecto, y después se deja llevar. Y en las copas, en las copas, no se debe comer... Porque los borrachos y los niños, ya lo dice el Quijote, son los que dicen la verdad. No, pero... Le sale... O él no bebe, ¿eh? No, no. Bueno, pero vamos. Bueno, no, pero para aclararlo. En las copas, pero te vas relajando. Te vas relajando, te vas relajando. En los costres. Primero, comer con la EF de la extrema izquierda, hace falta ser imbécil. Y pensar que los vas a convencer, no los vas a convencer. Pero yo estoy en lo de Raúl. Hay un punto psicológico de Feijóo que también tiene su parte buena. Que es la... Él es... Yo por eso me llevo bien con él, porque somos becarios de pueblos pequeños. Y él es un tío que ha estudiado con beca y tiene un orgullo personal cuando alguien lo desprecia, que le sale. Le sale. Eso que... La parte mala está. Que cree que puedes hacerlo con los malos. No, con los malos tienes que apartarte. Porque no los vas a... En cambio tiene su parte buena. Por ejemplo, a Sánchez. Y cuando se planta, y lo mismo le pone verde a los de la ETA, que al PNV, que al propio Sánchez. Le ha tomado la medida. Y sale y los desprecia. Porque lo han insultado. Porque lo han despreciado. Entonces él vive... Es una reivindicación de pobre. Pero, Fede, cuando uno hace su carrera política en Galicia, que tiene su particularis y de Sencrasia, donde efectivamente ese galleguismo... Pero había empezado en Madrid. Su carrera política importante empieza en Madrid. Sí, pero de una manera absolutamente subalterna. Es decir, no tiene brillo hasta que llega a Galicia. Poder, imagínate... El discurso que tiene que hacer ahora con la que está cayendo, es decir... Que en plena amnistía, con el Partido Socialista absolutamente embravecido y tirado al monte... Él tiene que hacer un discurso muy enérgico que no está en su naturaleza. Y yo creo que eso se le nota. De tal manera que cuando va a Galicia, la cabra tira al monte y entonces empieza a hacer ya esas maldizaciones que siempre ha tenido... Estoy de acuerdo en Galicia. Pero no en el Parlamento. En el Parlamento el discurso que hace. Cuando contra Sánchez, contra el PNV y contra los de Bildu, ni Aznar en sus mejores tiempos. O sea que... Lo que contaron es que asistieron a esa comida y posteriormente es que él no es consciente y el partido no es consciente de la trascendencia de lo que ha comentado a los periodistas hasta pasadas las horas de esa comida. Es más, de alguna manera para darle carta de naturaleza, él introduce algo parecido en el mismo mítin que ofrece esa misma noche. De todas formas, ayer cuando él habla de las terminales mediáticas de Pedro Sánchez, yo entiendo que él no va a hacer una lectura crítica de lo sucedido en Galicia. Porque él asume que la culpa la tienen los periodistas, los 16 que estaban en esa comida. Es la interpretación que hay. ¿Por qué? Porque esto es la lucha por la vida, esto son las ventas, el Bernabéu. Aquí no hay término medio. Y él viene de una Galicia donde él recupera el poder porque está en la oposición. Él saca 38 en sus primeras... Justitos. Y los años de oposición son a cara de perro contra el Venegá y el PSOE. Y lo ha demostrado en el Congreso. Pero cuando llega el Senado pasa lo que tú dices. Sale la parte, digamos, del hombre de poder gallego. Claro, el hombre de poder gallego hace una clave que Madrid no es que nos entienda, es que es absurda. Cuando ya se da cuenta, porque no es tonto, hay seis intervenciones en el Senado de Feijó. Las tres primeras las pierde con Sánchez. Mejor dicho, pierde las dos primeras y empata la tercera. Y en la cuarta cambia y va al ataque. Y le gana las siguientes. Y en el Congreso, ya como diputado en el Congreso, vamos, ha hecho unos discursos que ni en los mejores, los tiempos más duros de Aznar. Porque se persuade. Llega a Galicia, se arrellana, se relaja. Tú no te puedes relajar nunca. Y lo que dice Luis, que es verdad, no solo afecta a Feijó, también a su equipo más directo. Totalmente. Se dejan llevar. Era un día fin. Yo la opinión que tengo de su equipo más directo, como sabes, es manifiestamente mejorable. Sí, exceptuando a Tellado, que no creo que Peque de eso, pero sus jefes de gabinete, jefes de prensa, han estado con él siempre. Veremos a ver qué es lo que dice hoy, porque hoy se reúne, le van a hacer, digamos, la recepción a Rueda y va a hacer la intervención. Rueda. Rueda, oye, tiene mucho valor lo que hizo, para que digan que no ha habido factor nacional y que la amnistía no ha influido. Yo no recuerdo nunca a un presidente de la Junta, recién elegido, la noche electoral, hablar en español, dirigirse deliberadamente a los medios nacionales para mandar un mensaje a toda España. Y el mensaje que envió de aquí ni queremos privilegios, ni chantajes, ni hacerlos, ni someternos. Si somos iguales. Estuvo muy bien. Estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad que él sabía que como se habían empeñado en convertir a esas elecciones en un plebiscito de Feijóo, él tenía también que aquí arrimar el hombro. Pero yo lo he entrevistado más de una vez, siempre como segundo, como hombre de cierta confianza, y siempre he tenido esa impresión que es ese regionalismo gallego muy acusado, que aunque se empeñe Arcadí Espada no es nacionalismo. No, no es nacionalismo. Lo que además es un error, porque además es un delito. Pero ellos no son separatistas. Y al final el nacionalismo o es separatista o no lo es. Y no son separatistas, por más que se... Identitariamente es verdad que hay más identificación con los símbolos gallegos y la cosa allí, pero eso no se traslada, esa gente se siente española. Lo que pasa es que ellos siempre hay que decir que... Pero yo tenía una caída espacional. ¿Os acordáis de la visita de la primera? No sé si fue la primera o la segunda visita de Feijóo a Cataluña, cuando en el círculo ecuestre... Ahí... Sí, 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 ahí está la razón. Ahí enseña la patita. No, pero no es algo profundo, es lo que él cree que debe decir allí. Porque a todos los presidentes del Partido Popular les ha pasado igual. Sí, pero... A todos. Y además en Cangodó, en el círculo ecuestre... Pero él invocó la legitimidad que le dabas a haber sido presidente de una comunidad autónoma donde había puesto en práctica... Como con los de la SER, va y se adorna cuando no toca. Esa es otra cuestión que tiene pendiente Feijóo, por cierto, nombrar y reconfirmar al que va a ser el candidato a las elecciones en Cataluña. Todavía tiene tiempo, pero eso está todavía por cerrar el liderazgo en el Partido Popular en Cataluña. Bueno, pero ahí es... Pero sin cerrarse de 30 años, ¿no? No, no, pero no. Desde Alejo Vidalgo. Se supone que se tiene que celebrar un congreso y que se tiene que... Ya, ya, ya. ¿Sabes? No parece fácil. Sí, sí, pero es importante también. Es como el Consejo Nacional del Movimiento que decía Pemán, que se reúne una vez al año para escuchar al aconsejado. Bueno, pues algo así. Hagamos hogar. Bueno, vámonos. Vámonos a Corte Inglés. Que, por cierto, pueden pedir ya, está en Preventa, en el Corte Inglés, la Casa del Libro, en Amazon, ya pueden pedir este libro, ¿eh? Que está muy trabajado y lucha contra el mal. No, no se deja hablar de él. Como me has dicho que todavía no se puede comprar. Quedas con vida, pues lo vamos a presentar aquí, el 28. Ah, muy bien. 28. 28. 28 de febrero. La semana que viene, el miércoles. 28 ya, la semana que viene, esa es la semana que viene. Vamos, que te lo tienes que leer de aquí al... No, si la gran ventaja es que la gran mayoría ya lo he leído, porque... Ah, pero bueno, el reloj. Pero, no, pues te advierto que a mí se me había olvidado. Bueno, yo estoy muy contento, porque yo pensaba que era mucho peor. Volver a leer, y sobre todo leerlo con continuidad... Sí, 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 te da una idea, dice, ahí va. Bueno, te puede deprimir una barbaridad. O sea, quiere decir... No, porque la primera parte, el ensayo primero, es no de un optimismo-optimismo, pero si es de sorpresa agradable. Pero si lo has dicho tú. Bueno, bueno. Lo del pesimismo, ¿lo has dicho tú? No, yo empecé, la idea mía era pesimista, vamos camino de Venezuela. Y entonces se produce lo de la ley de amnistía y la rebelión de los jueces. Entonces, me pongo a escribir y hago el ensayo primero, que son 40 folios, ¿eh? 40 folios, te da para un libro corrientito, 40 folios en este tamaño. Bueno, sacar dos tomos, de los que sacan ahora, que son de 89 páginas con 20 blancos. O sea, optimista la lectura. No, yo estoy en que... Tenías que haber puesto lo del prólogo, Máser. Aquí no dices nada del prólogo. Bueno, a estas alturas, Luis. Pero oye, Luis, que estamos de estreno, hombre. Acaba de nacer la criatura. Si Luis no le pone un pero. Estamos en la recta final, estamos dilatando. Sería Emilio. O sea, no, no. Vamos a hacer hogar. Vamos a ir. Colchones, decoración, muebles, sofás, una estantería para colocar el libro de Federico. Rebajas del hogar. Por ejemplo, 60% de descuento en una selección de homenaje de las mejores marcas. Las sartenes de aluminio forjado, en varias medidas, Nex de Bra, tienen un 60% de descuento. Las de 20 centímetros pasan de 31,95 euros a 12,78. Las ollas rápidas Acti Pro, en varias medidas, también de la marca Bra, ahora están con un 40% de descuento. Y una de 3 litros pasa de 79,95 euros a 47,97. Y para decorar todos tus postres caseros, los productos de la marca Funcake, ahora están al 50% de descuento. Además, te lo llevan a casa con la tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras. En la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés, que hay que descargársela. Hasta el 29 de febrero, rebajas del Corte Inglés. Bueno, vamos a ver si Daniel Muñoz tiene alguna novedad. Consejo de Ministros. Consejo de Ministros, claro, ha empezado a las 9 y media. Ministra, portavoz, una prensa divertida. Vamos a ver cuánto atacan al Partido Popular. Sí, los consejos de ministros consisten en insultar a la oposición. Pero de lo que ha pasado en el Consejo, nunca. Yo creo que no se entera. Es que lo de ayer de Estelpeña fue una cosa, realmente... Bueno, pero hoy tenemos a Pilar Alegría y así podemos engordar la lista de... Está dolidísima cuando tuvo que entregar a nadie la copa. Ya, ya te he oído. Bueno, porque lo vamos a hacer, que se vaya acostumbrando. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, a ver, Daniel. Bueno, pues reunido efectivamente en Moncloa. Un de pastores, oveja muerta. Reunido en Moncloa el Consejo de Ministros, que va a aprobar, entre otros asuntos, el nombramiento de Chimo Puig, como embajador de España ante la OCDE. Esto es reforzar un ex liderazgo territorial, ahora que se habla mucho de estos asuntos. Bueno, hay que decir que antes de acudir a Moncloa, Yolanda Díaz, Pilar Alegría y el Masaiz han acudido al Ateneo para acompañar al líder de UGT, que interviene ahora mismo. Allí está nuestro compañero Luis Díaz, porque entendíamos que las ministras atenderían a los medios, pero, Luis, me temo que han marchado a la carrera. Así es, Dani. Muy buenos días. Tan solo acto de presencia de las tres ministras, Yolanda Díaz, el Masaiz y Pilar Alegría, aquí en el Ateneo de Madrid. Luis, inmediatamente después de su llegada, a intercambiar algunas palabras con los aquí presentes, se han hecho la foto de rigor con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y se han marchado como si de una huida. Se tratará, evitando respondernos, tras ese fracaso de Díaz y su candidata Marta Lois al no conseguir representación en el Parlamento gallego. Y, por otro lado, ni la portavoz del Gobierno ni la ministra de Seguridad Social han querido comentar ese descalabro del Partido Socialista, que le ha situado en tercera fuerza en estos comicios. Otra persona que nos ha querido perder ese desayuno es el independentista Uriol Junqueras, con un rostro serio. Tampoco nos ha querido contestar a ser preguntado sobre esa condición de aprobar la ley de amnistía a cambio de dar luz verde a los presupuestos. Pero, de momento, no nos van a atender. Veremos si a la salida y al término del acto lo hacen. Hay tanatorios más animados. ¿Cómo están? Es que no saben encajar. Antiguamente se hacía de tripas corazón. Y decías, inventabas la manera de maquillar la derrota, pero dabas la cara. Esto es salir huyendo. Por ejemplo, la alegría. La alegría tiene que salir. La alegría tiene que salir hoy, claro, claro. Bueno, necesariamente. Están tristes no tanto por el fracaso propio que lo daban por hecho, lo hubieran maquillado si hubieran podido sumar. Como por, digamos, el éxito del adversario, que todavía es más triste. Porque a ti te puede doler haber fracasado tú, pero te duele que el triunfo del adversario, que solo tenía una obsesión. Y es que hoy, estos días, la cabeza de Feijo fuera del bagajo de la campana de Santiago. Y como resulta que eso no ha ocurrido, pues está... Es más, suena la campana estupendamente. Es más, ya es bota a Fumeiro. Dicen, no, se ahumedará. Pero para el sueño, no lo sé, pero para Yolanda Díaz ha sido muy humillante el resultado. Esta mañana Salvadorilla... Porque se confirma que ella, en Galicia, pierde siempre. Es algo que cuando se dice lo lleva muy mal, le fastidia mucho. En julio tuvo un resultado más o menos apañado. Pero no era ella. No, y ahora le han dado un tortazo, pero vamos. No, no, es que además, como dices, en casa duele más. En Fene, 304 votos. Esta mañana Salvadorilla ha dicho que el batacazo en Galicia debe ser un estímulo para trabajar más. Y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha ratificado que Pedro Sánchez no tiene ninguna responsabilidad. Lo ha hecho con un argumento sorprendente. Dice que él ya asumió su responsabilidad y ahora le toca a otros. Asumió su responsabilidad, dice, cuando convocó elecciones generales tras el batacazo de las elecciones autonómicas y locales. Bueno, puede entenderse así, puede entenderse también como que se lo jugó todo a una carta. Son maneras distintas de verlo. Hay que decir que la convocatoria electoral, Federico, en el País Vasco es inminente. Hoy el Comité Nacional de los Socialistas Vascos va a aprobar sus listas electorales. Y esta mañana ya, en una radio vasca, Otegi ha invitado al PNV a pactar tras las elecciones, dice el Proetarra, si hay una mayoría favorable a la independencia. ¿Qué os dije? Que recuerdo cuando vino, que es buen tipo, el del PP de Alaval, que han puesto. Y dice, no, porque claro, aquí se va a repetir lo de siempre, si pueden, SOE, PNV. Digo, no, no, el gobierno será Bildu PNV, es un gobierno separatista, lo habéis creado. El PNV no presenta a nadie, presenta a un tal Pardales que me cita en un vídeo promocional. O sea, fíjate cómo están desesperados. ¿Y qué dice? No lo sé, no lo he visto, porque entonces contesto y es peor, pero el tal Pardales. O sea, Urcullo era poca cosa, pero al menos era Urcullo. El que presentas con un presidente que al menos tiene el 100% de conocimiento, y quieras que no, pues era un tipo aseado, parecía que se duchaba todos los días, esas cosas. Pero es que han tirado un lato allá, se han entregado a sus hijos, y les dejarán parte de la administración, y la dirección política la llevará a la ETA como de costumbre. Y vamos a estar también muy pendientes del Congreso, porque ya está reunida la mesa para decidir, que evidentemente lo va a hacer, porque mayoría de izquierdas, si la ley de amnistía continúa 15 días más en la Comisión de Justicia. Solo una cosa añadida, a ver qué dice Pardales de la oferta. Sí, es un fracaso, es un fracaso, porque, quiero decir, el hecho de que tengan que prorrogar el plazo, ya supone, porque ellos habían... Hay una crisis interna en el partido, en el PNV, brutal. Urcullo ayer, bueno, hizo como él esta despedida oficial, ya se sabe que el pleno de la semana pasada fue el último pleno de Urcullo, y, es más, lo que se empieza a conocer, o al menos lo que te empiezan a decir, es que, claro, él está muy molesto porque realmente... Es que la forma ha sido horrible. Y que él no estaba por la labor de apoyar a Sánchez, eso es lo que se está comentando en determinados títulos. Es que viene de lejos. ¿Por qué? Porque hay una parte que va al cambio y a la revolución, y hay otra parte que no. Y el PNV, es verdad, que se ha beneficiado, además, de votos del PP, que ahora va a perder. Porque la oferta de Otegi, que es absolutamente previsible y canónica, ¿cuál es el partido débil ahí? El PSOE no, porque está muerto. El PNV. ¿Esto qué hace? Dividir al PNV. ¿Qué va a decir Pardales? ¿Qué va a decir? No a Otegi, que a lo mejor tiene que ser su socio, no a sus hijos, cuando ellos están defendiendo y sacando a los etarras de la cárcel, a los asesinos. Están pillados, pues están pillados porque tienen la responsabilidad moral de haberlo crecido, haberlo cobijado, porque hay que recordar que la ETA nace de una excisión de las juventudes del PNV. Y siempre han sido las nueces, el árbol, etc. Y yo siempre dije, no se va a repetir la alianza PSOE. Eso pasó hasta Zapatero. Pero ahora es Bildu, PNV, tienen la ocasión de romper, lo van a intentar. Vamos a ver el resultado del PSOE allí. Y sobre todo, es difícil, pero si el PP consiguiera adelantar al PSOE... Es complicado. Bueno, será un triunfo moral. El PSOE tiene 10 diputados, tienen perspectivas de llegar hasta los 13. En la mejor de las encuestas, el Partido Popular no llega a los 10, se quedan 9. Sí, yo he visto una de 8. Podría ser, ¿eh? Si se hubiese la circunstancia, podríamos ver si el PNV tuviese que elegir entre el PP o Bildu. Ha elegido, eligió de nacimiento. Es absurdo y por eso tuvo valor, fejó, cuando le atiza al PNV. Porque eso era romper los puentes. Es decir, si ustedes creen que voy a esperar, que ustedes no me van a engañar más. Ya engañaron a Rajoy. Le votan los presupuestos y a la semana siguiente la moción de censura. Son traidores. Y están en manos de la ETA. En el País Vasco manda la ETA. Y en Navarra manda la ETA. Y el que no lo quiera ver, pues peor para él. En fin. En la Crónica Rosa la cosa está mucho mejor. Bueno, depende. Depende. No, no, no. Es que te tengo que llevar la contraria. Porque por un lado está lo de Antonio Tejado, está lo de Ira de Fustenberg, Federico, que fallecía ayer a última hora de la tarde. Eso es. Y que tendremos que recordar en nuestra Crónica Rosa porque ha sido un personaje muy de Marbella y de la Jet Set. Lo que digo es que se están muriendo todos nuestros coetáneos, macho. Bueno, tenía 83 años. No importa, pero es coetáneo de nuestra... Yo sé lo justito de la Crónica Rosa. ¿Cuántos nombres me conozco? Diez o doce. Uno era el de Ira de Fustenberg. Y ahora resulta que se muere, pues ya me has hundido. Bueno, sobre todo es que Ira de Fustenberg no se te puede olvidar. Nadie se llama Ira de Fustenberg. ¿Pero por Ira o por Fustenberg? No, por todo. Por todo y además, como dirían en Cuba, por el mostrador, que a mí siempre eso me asombraba. Era la señora de Ole Ole, como le llamaban al príncipe de Hohenlohe, pero le dejaron el Ole Ole. Y con Ole Ole se quedó. Se casó con él con 15 años, ¿eh? Ojito. ¿Con 15 años? Y con 20 se divorció. Pero, ¿qué 15 años? ¿Qué 15 años? Sí, es que tiene una historia que realmente merece ser recordada en nuestra Crónica Rosa. Además, están Bea Cortázar y Paloma Barrientos que la han tratado. Con lo cual, el día no podía estar mejor elegido. Tenemos que hablar también de lo de Antonio Tejado, porque ayer en el programa de Son Sol les daban la exclusiva de la llamada que hizo el 30 de noviembre a su tía María. ¿Para qué? Pues para decirle, olvídate de esto, que esto ha sido uno marroquíes y no vas a recuperar nada. Olvídate del robo, que nada de lo que pueda contar. Le faltó decir, no hace falta que me denuncies. ¿Pero ella le sigue defendiendo? Bueno, ella está como de helado. Ella habla de la presunción de inocencia. No, ella ha dicho una cosa horrible, ella y su mujer, a la que casi matan a palos, diciendo, es que la presunción de... no, la presunción de inocencia es que el fiscal tiene que aportar pruebas de que es culpable. Pero que este te ha engañado, que ha llevado a estos tíos y tal, es que lo han declarado ellos. O sea, ¿cómo que la presunción de inocencia? Presunción de inocencia aquí ya lo usan para todo. Y luego que era un presunto chungo, por decirlo así de una manera, porque luego contamos detalles cabrosos relacionados con su detención o con su vida privada, narrados por una de sus múltiples novias, que es que ahora parece que ha salido con medio Sevilla. Y de hecho ya están diciendo que el día que salga de la cárcel va a temblar la ciudad por todo lo que puede contar o todo lo que puede haberse callado durante este tiempo. Estoy tan harto de oírlo desde Mario Conde. Y luego ya tenemos sitio en el que se puedan ver a Alejandra Rubio y Carlos de Constancia, o Carlos Constancia. Se han citado en una casa el pasado domingo. Eso va viento en popa. Ella dijo que era un amigo sin más. Eso era la semana pasada. A mí me sorprendió porque lo decía, pero el beso que le ha reimportado era mejor. No creo eso, pero si saca la lengua como los camaleones. Parecía una sesión de espeleología. Bueno, pero hay una parte que era viperina. Los que somos de la antigua escuela, ¿verdad? Eso es un morreo de amor. Pues Luis y yo, muy añejos. Yo es la primera vez que veo que una lengua aparece en la foto. Primera vez en la crónica rosa española y la he seguido siempre. Nunca. Pero a lo mejor resulta, ¿no? Pero yo me creí de una... A lo mejor es que ahora los amigos hacen eso. O sea, yo ya estoy asombrado. Bueno, los amigos harán eso y más. Si yo no lo pongo en duda, pero para algunos, pues eso. Y Terelo ha hablado para OK Diario y ha desmentido... Sabes que se comentó que estaban sus jefes de radio... Ella es el nuevo fichaje de radio televisión española. Igual que, mira, ahora la noticia más leída es que Lara Álvarez abandona Mediaset después de 10 años allí en bikini presentando Supervivientes. Supervivientes. Decían que los jefes de Terelo estaban muy enfadados porque no había ido a trabajar esta última semana, que es justo la del escándalo de Carlo y su hija. Bueno, pues lo ha desmentido. Dice que tenía unos viajes ya programados a Sevilla y a Málaga y que no tiene nada que ver. Claro, vas a comparar ir a Málaga con ir a trabajar. Claro. O sea, es fantástico. ¿Por qué ha trabajado mañana en alguna portada? Bueno, la de la revista en la que colabora. Es nuestra apuesta. Mañana lo veremos. Estaría trabajando allí, en la exclusiva. En la Crónica Rosa.